Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Algunas personas dicen que porque esta escritura está ahí, quiere decir que el mundo siempre va a existir, como es en este momento que hay las estaciones y todo eso. No, de ninguna manera no podemos interpretarlo así. Dice, mientras la tierra permanezca, o sea, nos da ya a entender que va a haber un final, una conclusión para todo esto. Mientras tanto, podemos contar con la fidelidad de Dios que lo vemos expresado en nuevas estaciones, nuevos periodos, uno para descansar, otro para trabajar, la noche para descansar, el día para trabajar, el verano para trabajar y que la tierra produzca, el invierno para trabajar de otra manera y que la tierra que descanse. Y dice, la cementera y la siega, o sea, el tiempo de sembrar, el tiempo de cosechar. Dios nos da nuevas oportunidades, en sí puedo decir cada día, pero también con cada estación, con cada cambio de estación, Dios nos da nuevas oportunidades para que dejemos el pasado atrás y empecemos de nuevo. Acabamos de empezar un año que Dios nos permita que este sea un nuevo empezar para muchos de nosotros, un nuevo empezar especialmente procurando buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, procurando encontrar la santidad que Dios exige en cada uno de nosotros, que no seamos como estas personas que han encontrado el juicio de Dios a causa de la maldad en su corazón, que seamos más bien personas humildes que hemos sido tocados por el Espíritu Santo de Dios. Que Dios les bendiga esta noche.